Oye mami, ¿sabe quién llegó? El Bravo Para los bravos Traigo este ritmo Para que se pongan todos a bailar Ya se ha formado La gozadera Y al son de los cueros Vamos a bailar Suena timbrero, la timba Ajusta bien el compás Que piquen bien estos cueros Para que los bravos puedan bailar Ya se ha formado La gozadera Y al son de los cueros Vamos a bailar Échalo Repita bien, bien los cueros Para que pueda bailar con sabor Hay que ser bien bravo para guarachar Oye, llegaron los megatones Con su salsa y su sabor, bebé Hay que ser bien bravo para guarachar No, de verdad, bravo, de verdad, bravo De verdad, cosita rica Yo estoy bravo pa' bailar, eh Hay que ser bien bravo para guarachar Oye, mira, hay que ser bien bravo, eh Porque quiero guarachar, nene Hay que ser bien bravo para guarachar Oye, dime pa' acá ega o Y al son de las cartelnutas Oye, dime pa' acá ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!